Música ¿Cómo te despertaste hoy antes? ¿A que sí? Que raro que se levante Sofía antes que te la caches Venga, a parar un poquito, que son y 20 Mira Manuela como se ríe Que bonita, nos vamos vistiendo Venga, vamos vistiéndonos, va Venga Manu, va Mani Venga ¿Todo bien? Vienes corriendo ya por ahí Para mí Borja, pues yo la admiro Para mí es mi ídolo Es mi ídolo No le dieron nada, se lo ganó todo A base de esfuerzo y sacrificio y trabajo Yo quería que fuera futbolista Empezó a jugar al fútbol Lo hacía bien Pero el squad me enganchó Le enganchó porque cada vez que iba se traía un trofeo Siguió, 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 siguió Para arriba, cada vez más para arriba, cada vez más para arriba Todo con mucho esfuerzo Con mucho trabajo y con mucho sacrificio Los deportes son para perder y para ganar Pero él lo llevaba fatal El perder no podía perder Nada, imposible Imposible perder Buenos días Carliños ¿Qué tal? Yo estoy llegando Sí, yo estoy ahí ya llegando también Borja tiene 39 años Y los 39 años los ha vivido en el pueblo este de Milladoiro Donde tiene todas sus amistades desde pequeño Y la gente la aprecia mucho Él es muy amigo de toda la gente Pues casi estando poco Tiene más tiempo para estar con los amigos Que los que estamos aquí Es una persona muy eficiente en el tiempo Y muy organizada En ese aspecto Después en el raquetero Y todas esas cosas yo creo que no están organizadas Pero en su tiempo En sus relaciones sociales y tal Pues es un otro fenómeno Fuera de la pista Yo creo que aún lo es más Que dentro de la pista ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Está Paulinho? ¿Está Ollaguinho? No, pero no Yo cuando vi el cuadro dije yo Va, pues... De puta madre Me toca un mal cuadro de segunda ronda Si paso Pero por lo menos puedo jugar las pirámides Y al final en la pista de cristal Pero la del club, tío Aquí en España Borja es muy querido Pero fuera es muy respetado O sea Es máximo respeto Lo tienen como un gran profesional Una persona muy cercana a todo el mundo Muy cercana a todo el mundo Y sobre todo es un gran profesional Porque para mantenerte 20 años en la élite Con lesiones Porque ha tenido lesiones Ha tenido operaciones Y seguir sobre todo A día de hoy con 39 años Compitiendo Con jugadores de 20 años O 25 años Top 10 del mundo Y hacerles partido Incluso a veces ganarles Eso es de chapó Y yo no creo Que haya otro jugador Que llegue Con 20 años de carrera Sobre todo con esa hambre Es que yo lo que más A veces esta semana Lo estábamos viendo jugar en Egipto Y me decía mi hijo Sobre todo Que entra en la pista Le da igual con quien juegue Y tener esa hambre De querer ganar Aunque sepa que es superior el otro Que en ese momento es superior Pero él va a ir a por el partido Consigue ponerse 5 del mundo Ganar a los mejores jugadores del mundo Ganar dos veces el campeonato de Europa Y sobre todo la primera vez Al campeón del mundo actual Y número uno del mundo actual Si tuviera que comparar a mi hermano Con otro deportista así De élite Sería Nadal Yo creo Porque lo veo Veo las mismas cualidades Ese tesón Esa humildad Esa educación Eso pues Siempre Siempre Me recuerda Era un chaval muy despierto Con mucha energía Y bueno Se movía muy bien Por aquí Por el gimnasio Era ya un líder Y bueno Yo lo vi y tal Y le propuse Para entrenar Y tal Y bueno Ya el squash Desde el principio Lo pilló Y la verdad Que encajaba muy bien El primer campeonato Pues ya Lo ganó Y bueno Y eso fue lo que Lo que le motivó Pero con 18 Y 19 años Ya era profesional Fue uno de los jugadores Que más campeonatos ganó O sea en su época Cuando les tocaba Borja Temblaba A nivel mundial Está muy considerado Es un jugador Que está muy considerado Como deportista Es único Es único A nivel mundial O sea Ya no digo nivel de España Pero a nivel mundial Es único Pero bueno Se lo curró La verdad es que se lo curró Se lo trabajó Y muy duro Porque en squash No puedes Es el ajedrez físico Es uno de los deportes Más exigentes que existen Pues nada Este fue el torneo En París Septiembre de 2008 Y fue el primer torneo De esa temporada 2008-2009 Que fue la que me hizo llegar A ese top 10 El primer jugador de España Que lo ha conseguido Y lo que te comentaba El factor suerte Es muy importante Porque tú puedes ser El mejor jugador del país Y demostrarlo Durante ciertos torneos Pero justo tienes que demostrarlo En ese mismo torneo En ese mismo fin de semana Cuando toca Entonces puedes tener Un resfriado Puedes tener Una pequeña lesión Hay mil factores Que pueden hacer Que no ganes Ese fin de semana Al final lo bonito Es poder compartir Porque si tú ganas Y te vas para tu casa Y no tienes a nadie Con quien compartirlo Pues no tendría sentido Nunca desconecta Porque es su pasión Y al final Lo vive Lo vive desde Que se levanta Hasta que se acuesta Con lo cual El día a día Pues para él Es trabajo Pero también es Algo que le gusta Con lo cual Que disfruta siempre Bueno, hace todo Desde buscarse Sus viajes A hacer sus notas De prensa En su momento A actualizar Sus redes sociales Al final lo que vives Es lo bueno Pero también es Lo malo De cualquier deportista La emoción Digamos De esos partidos Que disfrutas Que ves que juega bien Los buenos resultados Y después claro Tienen los momentos malos Que bueno Como todos sabemos Son las malas rachas Y las temporadas malas Y sobre todo Las lesiones Esa lesión tan larga Que tuvo Que también fue Complicada y dura Y lo que te ayuda A progresar Como deportista Son muchos factores Esta parte de apoyo Es fundamental Porque al final Claro Te ayuda A estar más seguro De ti mismo Siempre creyó Mucho en sí mismo Pero en decisiones Importantes Le ayuda mucho Estar apoyado Por los que lo rodeamos En Italia Me tuve un gran masaje Un día Porque llegué Con apoyo Y aquí sí que noto Mucha tensión Por aquí Bueno yo llevo también 20 años viajando ¿Sabes? Más de 20 años viajando por todo el mundo Y mi idea era crear un proyecto En mi casa En mi club Y poder beneficiar Que se beneficiase de este proyecto Pues jugadores gallegos Jugadores españoles Y yo creo que también está bien Para el squash español Pues que haya Academia Así que Que nos dediquemos más gente ¿No? A entrenar con los chicos Con las chicas Y hacer que puedan salir Más jugadores profesionales Que pueda pasar Que es posible que salga Otro jugador muy bueno Que le ha abierto las puertas De hecho Ahora hay varios jugadores españoles Profesionales Que yo creo que Borja Ha sido el precursor De que haya Estos jugadores profesionales De que haya Academias en España Cuando antes no había academias En el cual Vienen jugadores de fuera A entrenar Eso es bueno Y hay varios chavales Que le dedican Varias horas al día A entrenar Esto antes era impensable Y yo creo que esto es Gracias a Borja Y a los que siguieron A Borja En el caso de Iker Edmond Bernat Y esos jugadores Dentro del mundo femenino A nivel deportivo Es más complicado Pero también ha abierto Pues esa parcela Y decir Joder Pues voy a probar A ser profesional Y en el caso Pues eso Ya tenemos a Cristina Tenemos a Sofía Mateos A Marta Domínguez Más cercana Ahora empezar a Aona Que ya me acabo de enterar Que está jugando Un torneo en la India Esto hace 10 años Era impensable Venga Venga Vamos a hacer una de regalo Para los chicos Una de regalo Va Una de regalo Venga Eso es Bien Bueno Él es muy detallista Y se fija mucho En todo Con lo cual Bueno Les ayuda mucho A ver dónde pueden mejorar También nos ayuda mucho A Psicológicamente A prepararse Para la competición Con lo cual Todo eso Que a él Le vino muy bien Durante estos años Porque él fue Un deportista Hecho a sí mismo Digamos Él Fue creciendo Como deportista Él solo Muchas veces Su proyecto Es ese Que las personas Que vienen aquí Vean esa progresión Y que se sientan Arropados Y que Bueno Que tengan un futuro En el squash Con todo su potencial Que lo puedan exprimir Al máximo El squash Y el deporte en general Me han enseñado Que vengas De donde vengas O seas quien seas Si te esfuerzas Puedes conseguir Lo que te propongas